La presa de Río Piedras La presa estará ubicada en Falconiana de Bagaces Tendrá una cresta de 485 metros Una altura de 29.5 metros Y además inundará un área de 850 hectáreas Esta presa tiene un costo de 142.5 millones de dólares Esperamos comenzar estas obras en el año 2020 Y tenerlas finalizadas a finales del año 2022 Pronto más informaciones de adaptación al cambio climático